hoy de la escritora ángeles vicente leemos su libro de relatos los buitres ángeles vicente nació en murcia de adulta su vida transcurrió entre argentina y españa durante principios del siglo 20 el libro de relatos los buitres es de cuentos psíquicos que pueden enmarcarse dentro del género fantástico y que están poblados de fenómenos de presencias sobrenaturales y recreaciones de estados patológicos de la mente ahora damos comienzo al primero de estos cuentos que lleva el título los buitres espero que sean de tu agrado los buitres un cuento de ángeles vicente le seguimos en silencio cogidos de la mano y penetramos en un cuartucho vacío con las paredes desconchadas y grandes ventanas sin vidrios ni maderas despuntaba el alba una vez dentro el doctor que nos creaba se volvió hacia nosotros comprendo nos dijo que esta peregrinación a través de sueños aterrorice el poder escudriñar todo aquello que piensan los hombres de bueno y de malo el poder prever lo que urdirán mañana en defensa de sus ideas o de sus preocupaciones tiene algo espantosamente extraordinario y dónde estamos pregunté intranquilo os lo explicaré pero tembláis sentís frío tenéis miedo en efecto temblábamos dando diente con diente y en la cara de mis compañeros se reflejaba el mismo temor la misma inquietud que yo sentía dónde estamos insistí pronto lo sabréis pero ante todo quiero demostraros que soy superior a los demás hombres quiero enseñaros lo que sois y lo que debería y ser figuraos que con mi descubrimiento podremos ver a través de los muros podremos penetrar lo impenetrable yo hago lo que quiero con la materia he descubierto la fuerza superior que todo lo gobierna por una ley de transformación y evolución sobre mí ya no hay nada no ignoro nada por un momento creí que el doctor estaba loco mis compañeros callaban y se miraban asombrados un miedo supersticioso se apoderaba de nosotros al vernos aislados ante aquel hombre extravagante en aquella casa lejos del poblado sólo frecuentada de innumerables buitres que entraban y salían por las ventanas me comprendéis os dais cuenta de la importancia de mi descubrimiento continuó el doctor ni más ladrones ni más asesinos ni más castigos las enfermedades serán eliminadas porque se conocerá su causa y evitada la causa no existirán los efectos las anormalidades psicológicas y nerviosas serán disciplinadas de manera que tendremos un aumento notable del buen sentido y de la perfección os parece poco evidentemente pensé el doctor padece una monomanía hace quince días que me persigue con el cuento y con eso fuera posible es cierto que interrumpió mis pensamientos abrió una puerta casi escondida en el muro y con el tono más inocente del mundo nos dijo entras obedecimos y nos encontramos en un pasadizo lóbrego y húmedo animales raros y hediondo dormitaban en jaulas que cubrían las paredes un olor desagradable de algo selvático nos obligó a contraer la cara con repugnancia adelante insinuó el doctor hipócritamente y abriendo otra puerta nos introdujo en una especie de laboratorio lleno de aparatos de instrumentos extraños alineados en perfecto orden a lo largo de los muros se destacaban numerosos frascos de vidrio que contenían conservados en alcohol abortos misteriosos de todas formas y dimensiones violáceos amarillos blancos ahora oídme continuó después de cerrar satisfecho la puerta el cerebro del hombre es el mayor el más terrible foco de infección de la misma humanidad el cerebro de la bestia con relación al sistema cerebral humano ofrece la ventaja de que aunque piense no traduce en actos filosóficos sus pensamientos en cambio el hombre tiene necesidad de esta transformación de su fuerza activa en fuerza expansiva entonces comprendeis y clavaba en mí sus ojillos grises metálicos como si quisiera leer en mi interior todo cuanto yo pudiese pensar de él de su descubrimiento de su casa de sus bichos de sus abortos y de sus ideas parecía mirarnos con lástima y con desprecio al mismo tiempo sus palabras me producían una impresión extraordinaria de pronto me pregunto en qué piensas en nada dilo con franqueza pero no sé estoy atontado pensaba pensaba se sonrió comprendí que se burlaba de mí pero no me importaba mi único deseo era plantarlo cuanto antes sustraerme a su dominio su fascinación diabólica y absorbente mis compañeros callaban y observaban en ellos guardo el producto de mis experimentos la comprobación de que el cerebro del hombre es un terrible foco de infección porque precisamente de él han salido todas las miserias todas las miserias de la tierra todas las maldades todas las tiranías todas las iniquidades humanas él lo ha infectado todo pensando las cosas más absurdas combinando mil disparates atribuyéndose todo poder tomándose como término de parangón de cuanto existe de cuanto no existe caminando de desatino en desatino al pretender remediar con su alocada fantasía las miserias por él creadas la fatiga cotidiana de tener que obedecer y bajar la cabeza para no ver más que el suelo y vivir siempre entre los mismos objetos y las mismas personas sin llegar siquiera a entenderse con ellas vosotros sois para mí una cosa cualquiera como el primer cabiche que encuentro a mano desde el momento en que como él os puedo manejar a mi antojo sí todos sois iguales con los mismos defectos y las mismas virtudes Dios no es libre de las virtudes de los hombres cayó un momento sin embargo advirtió ¿Quién puede negar una excepción? tal vez vuestro cerebro dejar que satisfaga una curiosidad necesito vuestro cerebro el vuestro pudiera ser retrocedí asustado mis compañeros se miraron unos a otros sin decir palabra no tengáis miedo añadió es cosa de un momento no padeceréis y recobraréis enseguida vuestro actual ser y estado ven aquí me dijo tiéndete en esta cama así valiente no temas te sometes voluntariamente ¿no es cierto? contra mi voluntad pero sin podérmelo explicar obedecía a aquel verdugo científico él continuó mirándome y me cogió la cabeza entre las manos no tengas miedo tac sentí un golpe rápido me había descubierto el cráneo con un bisturí no padecía en efecto oía su voz sentía sus manos por último percibí una impresión de frío y sangre fue hielo en mis venas entonces vi que se inclinaba hacia mí examinando con afa mi cerebro y que su rostro se contraía con expresión de cólera todo lo mismo gritó todo la misma roña es una maldición intenté incorporarme imposible ¿qué haces? rugió al darse cuenta de mi intento estúpido cretino permanecí móvil me extrajo los ojos suavemente y cortó los nervios con un golpe brusco quedé en tinieblas un sudor frío bañó todo mi cuerpo sentí un nudo en la garganta y no hacerte explicarme cómo yo podía pensar aún porque había de ser pasivamente juguete de aquel hombre que me descomponía a su antojo como a una máquina cualquiera después de haberme atraído sacadamente a aquella carnicería me acarició y me enjugó el sudor después me dejó en paz y repitió la misma operación con mis compañeros ninguno se opuso ni dijo una palabra de pronto nos vimos transformados ya no éramos hombres éramos buitres nos sentíamos dotados de una ligereza especial con un deseo de comunicarnos de hablarnos sinceramente con una necesidad de volar de extender unas alas enormes por una inmensidad maravillosa ya no pensábamos nos dejábamos llevar de nuevos sentidos más perfectos que se despertaban en nosotros bruscamente nos elevábamos a lo alto muy alto altísimos qué felicidad respirar aquel aire de libertad atravesar la capa de plomo que pesa sobre nosotros oprimiendo nuestras cabezas desde allí arriba nuestra carcasa se nos aparecía más miserable aún abandonada aquella habitación repugnante por último extendimos nuestras alas negras y puntiagudas parecía que una voz interior nos gritaba adelante adelante siempre adelante no miréis atrás no bajéis la cabeza adelante pero el doctor nos llamó con un gesto imperioso de tirano obedecimos y descendimos me arrancó las alas me acomodó los ojos en las órbitas y después de coserme el cráneo me ayudó a levantarme y me dijo mira tu cuerpo es una máquina nada más que una máquina cuando tu espíritu le abandone te volverás un buitre un ratón un animal cualquiera la modificación material no tiene importancia lo esencial está en el espíritu y tu espíritu es una fuerza adaptable a cualquier motor como el vapor o la electricidad puedes irte me acompañó hasta la puerta y una vez allí me miró con aire de compasión todos sois iguales exclamó tu libertad está muy lejos sigue tu camino y si alguien se interpone en él piensa que puede luchar con los dientes que no sólo para comer el pan sirven fin el cadáver un cuento de ángeles vicente gerardo estaba recostado entre armadones sobre una chaiselongue era este un joven de 24 años delgado pálido el cabello negro y abundante le caían mechones sobre la frente sus hojazos sombríos melancólicos tenían esa expresión desolada que delata a los enfermos incurables hablaba lentamente con el criado mientras este sacaba unas maletas de la habitación es inútil que metas las medicinas las dejaré sobre la mesa te recomiendo mis cartas no tema las he guardado en la caja de hierro dame la llave ¿cuánto falta para las siete? veinte minutos el tiempo premia salimos a las siete y cincuenta ¿lo has arreglado todo? sí señor apaga la luz que ya es de día ¿no habrás olvidado algo? no señor abre el balcón tengo calor ¿no le hará mal señor? no ¿me crees tan enfermo? oh no señor al contrario me parece que ahora está usted mucho mejor bueno vete a buscar un coche y haz que el cochero te ayude a bajar las maletas ¿has oído? sí señor cierra esa puerta es extraño tenía calor y ahora tengo frío tosía violentamente y su cara se había cubierto de mortal palidez los primeros rayos de sol penetraban por el balcón cierra bien todo y empuja la cheselón que al sol ¿así? sí así está bien vea donde te dije el sirviente salió y Gerardo se acomodó nuevamente entre los almadones tosía lentamente a intervalos una puerta se abrió con precaución y en su marco apareció una hermosa joven vestía una elegante bata de casa Gerardo Lola ¿por qué has vuelto? calla calla que no te oigan he dejado Luis durmiendo no me ha oído salir tuve que trasladar la cama del nene a nuestra habitación porque no se sentía bien también duerme aunque esa criatura tiene un sueño tan ligero que temo que se despierte ¿por qué no me lo has traído? tuve miedo de Luis pobre Lola es una tontería que hayas vuelto podría el darse cuenta ¿qué quieres? comprenderás que no podía estar en la cama hace rato que estoy dando vueltas sin poderme dominar Luis ronca como una bestia y eso aumenta mi nerviosidad ven aquí siéntate cerca de mí dame la mano quiero que seas franca que me digas la verdad ¿amas de veras a este pobre cadáver? Lola le miró como extrañada de aquella pregunta y con una voz dulce y velada por la emoción le contestó sí te amo ¿te parece esa una pregunta para tú Lola? calla tú sanarás para mí y por mí tú no eres un cadáver que anda como tú dices sino un enfermo que se cuidará y que sanará no es cierto Gerardo sonrió dolorosamente y Lola acariciando lo agregó no te irás de ese modo tú te cuidarás y sanarás ¿me lo juras? porque yo te quiero sano y fuerte aunque así enfermo te amo más ¿por qué? porque estoy más segura de que eres mío completamente mío bueno ahora te vas porque lo sigue tu salud nadie sabe nada de nuestro cariño Luis no sospecha nada tú me escribes todos los días con la dirección que sabes y cuando esté sano Largo nos vamos lejos bien lejos donde nadie sepa de nosotros donde podamos estar siempre juntos sin preocupaciones sin miedos ¿quieres amor mío? sí, quiero lo sé querido el dudarlo sería Gerardo no la dejó terminar la frase haciendo un gesto en que reflejaba su desaliento su desesperación por la convicción de que tenía que todo aquello que Lola le decía era pura ilusión sabía que le quedaba poco tiempo de vida Lola sorprendida exclamó ¿qué quieres decirme con ese gesto? ¿estás loco? ¿qué te pasa? nada es que temo no verte más ¿no verme más? ¿por qué? vamos, no seas niño no digas tonterías mírame a la cara abrázame ahora que nadie nos ve así, bien fuerte yo desearía que la vida se detuviese en este momento para quedarme siempre en este estado de beatitud ah tú no sabes cómo me sofoca y me fastidia la compañía de Luis no le puedo soportar cada día le odio más su positivismo me horroriza se ha acostado a las tres estuvo toda la noche en su estudio le sentí ir y venir y hablar solo como un loco en altavoz apenas se acostó se durmió como una bestia satisfecha ¿qué quieres? es un hombre estudioso y se debe a la ciencia ¿qué me importa a mí su ciencia? cuando no es nadie para mí así me obliga Gerardo la rechazó como sacudido por una corriente eléctrica es decir que me has amado porque sin esta circunstancia a estas horas déjame déjame no, no ¿qué te he dicho? ¿estás loco? soy tuya porque soy tuya quedó inmóvil sin saber qué decir Gerardo continuó en tono doloroso y reproche hace mucho tiempo hace mucho tiempo que en estos momentos de tregua en los cuales hago una síntesis de mi vida y analizo en mí mismo los sentimientos que suscito en los otros pienso en este sacrificio tuyo espontáneo, voluntario tú has amado en mí al ser en disolución ¿no serás una pervertida? ¿por qué me has abierto tus brazos? tal vez porque comprendiste que en ellos me haría derivar a tu antojo me sentirías morir poco a poco dime ¿por qué me has matado? basta, no te permito decir estas cosas otra pregunta ¿es mío tu hijo? ¿si te oyeran? ah, si me oyeran pero habla sácame de estas dudas que me martirizan que aceleran mi muerte te he amado Gerardo por ti por tu genio por tu amor me has poseído toda mi hijo es tuyo sí, pues bien vente conmigo y nos llevamos al nene irme contigo ¿y no piensas? ¿qué dirán? ¿y Luis? lo ves como solo representas conmigo una comedia de compasión todo te preocupa menos yo no, Gerardo no es compasión sí no es otra cosa ahora te repuzno con esta tos que repercute en la habitación como en un sepulcro has venido porque sabías que estaba peor y sentirías un remordimiento he venido porque te amo desesperadamente como mientes di la verdad dímela de una vez necesito hablar claro, sé que me queda tan poco de vida tal vez horas solamente quiero que sepas que lo comprendo todo que no me voy engañado como un niño sino con la convicción de toda la horrible verdad pronto te quitaré el tormento de mi existencia que te pesa en el alma como una maldición ah, no no digas eso, Gerardo tú te olvidas de que yo he hecho por ti tú me echas en cara a mi amor desfigurado en una ficción ridícula Lola se echó a llorar Gerardo cambió de tono ante las lágrimas de ella y continuó no, no olvido nada, si eso fuera así quítame este peso del alma no llores sabes que no resisto a tus lágrimas yo creo que Luis sospecha algo ¿no? ¿y por qué no me ha querido inocular su suero? porque me manda fuera, lejos, cuando yo me muero cuando yo siento que por momentos me faltan las fuerzas estoy preparado a todo sé mi fin solo me revelo a la idea de deberme de ir sin embargo un golpe de tos convulsiva le cortó la palabra Lola le presentó cariñosamente una taza de leche que él rechazó siguiendo en su idea ¿por qué no me quiere inocular su suero? si está seguro de la eficacia de su descubrimiento espera el resultado de sus experimentos ¿y acaso puedo yo esperar? ¿no me estoy muriendo? ¿pero no te acuerdas que te lo inoculé yo? ¿no recuerdas en qué momento de dicha aquella noche que te desmayaste en mis brazos no me lo recuerdes ¿no habría sido un heroísmo inútil si no hubiera sido aquel? no pude equivocarme lo cogí de su escritorio donde sé que no tenía otros sueros he conservado el tubo como una reliquia lo tengo en el bolsillo pero ya no tengo fe en nada quisiera que todo terminase conmigo soy egoísta pero los otros son felices los otros viven yo muero tú vives y vivirás por nuestro amor porque yo te quiero sano porque tengo la obsesión de tu carne de tu aliento necesito respirar el aire que tú respiras quiero todo tu ser te perdono todos tus insultos porque sé que el amor no reflexiona sé que eres mío y vivirás para mí ah si dependiese de mi voluntad si pudiera mandar en mí mismo vuelve a tu fuerza lejos de ti esta enfermedad pero no ves mi cara no oyes mi tos no ves que me morirían tus brazos es una manía tuya una manía pero Lola vuélvete a tu habitación no te comprometas ya que no quieres seguirme Luis podría despertarse y llamarte tendría derecho en tanto que yo no soy nadie para estar aquí contigo tan temprano habiéndonos despedido anoche corre que me parece que siento pasos adiós besa al nene no te engañas no vienes seguirá roncando como un caballo dame un beso no te doy asco pero vete por favor que oigo a Luis te digo que no abrázame así bien fuerte ah me haces daño la puerta se abrió con violencia y Luis penetró en la habitación bruscamente Lola con un movimiento rápido se desprendió de Gerardo que quedó como desmayado Luis cruzado de brazos en medio de la habitación con calma aparente y sonrisa irónica dijo estorbo vuestra despedida ¿cómo está el primito querido? Lola con voz temblorosa contestó mal ya lo ves ¿por qué te ha llamado? eh contesta no me ha llamado ¿y tú? dirigiéndose a Gerardo ¿no te ves? ¿qué haces? ¿dónde está tu criado? ¿quién le dio orden de dejarte solo? ah te aprovechas de los momentos oportunos parece que te sientes con coraje ¿te permites? Lola dijo implorando Luis por piedad piensa en su estado ah ¿aún está usted aquí señora? ¿quiere usted defenderlo? ¿pretende usted imponerme silencio por consideración a su estado? ¿y qué consideración se ha guardado a él que conoce su mal la proximidad de su fin y que no lo puede eludir que sabe que usted es madre en fin dígame usted qué consideraciones ha guardado a él vaya señora retírese usted a su habitación y cuide a su hijo y a dar gracias a Dios porque he sabido dominarme si no vaya vaya déjeme usted con él Lola se retiró con la cabeza baja sin decir una palabra Luis se quedó mirándola hasta perderla de vista y después de breve pausa le dirigió a Gerardo parece que te haces concesiones superiores a tus fuerzas Gerardo tuvo un acceso de tos y no pudo articular una palabra Luis continuó ¿no respondes? ¿te aprovechas de tu mal para venir a esta casa a sembrar la desgracia? eres un miserable llevas contigo la ruina la putrefacción que viertes gota a gota en tus novelas tu obra es una obra lenta de disolución moral pero yo me río de tu arte de tu enfermedad de tu tos de ti de todo ya no te compadezco hiciste morir a tu madre a fuerza de disgustos ¿para qué? para comerse tu herencia en medicina ya ves ah Luis qué cosa dices por piedad no hables así te disgusta la verdad es extraño en una serpiente como tú ah Luis en este momento eres tú la serpiente ¿yo? y bueno sí y te voy a ir picando despacito hasta que te acabes de morir porque tú ya estás medio muerto escucha tú no conoces la gratitud no tienes respeto ni a ti mismo crees que después de tu yo no existe nada más que todos deben obedecer a tu capricho Gerardo pálido descompuesto temblando exclamó no es cierto no es déjame hablar ¿sabías que Lola todas las mujeres se dejaría ofuscar por un tipo como tú yo lo sospechaba ahora tengo la puebla tangible y dime ¿la quieres mucho tú a tu primita? ella debe quererte desde el momento en que es una no le insultes ¿por qué? sería gracioso no poder decir no ¿qué derecho tienes para impedírmelo? vamos a ver qué derecho tienes sobre mi mujer sobre la madre de mi hijo que mañana podría envenenármelo con los besos que tú le has dado basta basta mátame no me hagas sufrir de este modo que te mate no lo he hecho antes cuando me pude haber dejado llevar por un momento de ir y reflexión sabes que soy frío calculador que conozco la responsabilidad y el código y quieres que lo haga ahora que logré dominarme que sé que te estás muriendo que te faltan pocos minutos para acabar de una vez no sabes que ya eres un cadáver que habla que mueve la boca porque los músculos se contraen por sí solos y emites la voz porque tus cuerdas vocales tendrían que contar aún quién sabe cuántas infamias fíjate ya no puedes moverte ya empiezas a sentir el frío de la muerte basta Luis no no basta tú debes morir ahora enseguida muere Gerardo se sentía morir en realidad las fuerzas le abandonaban un sudor frío corría por todo su cuerpo comprendía el propósito de Luis y queriendo sustraerse a la sugestión de aquella terrible mirada que le ordenaba morir exclamó con un ímpetu de llanto no no quiero morir no me mates así sí sí quieres morir es inútil que te rebeles porque lloras te sientes ya sin fuerzas es natural muere 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 cobarde conoces tu poder y mi debilidad y me matas así para no afrontar el castigo sí y no te parece que sería estúpido ir a presidio por un canalla como tú no te parece que mi existencia vale más que la tuya yo podría salvarte si quisiera pero no quiero quiero que mueras enseguida ah el suero sí mi suero mi suero me da los mejores resultados aquel muchacho al que lo inoculé hace tres días está vivo estás seguro no te engañas no ¿por qué esta pregunta? porque yo también sanaré como tú también sí porque me lo inoculó Lola Lola no puede ser mi suero lo tengo siempre bajo llave te habrá inoculado el suero anti rabico que tenía en mi escritorio jajajajaja así sanará tu bilis Gerardo sacó del bolsillo temblando el tubo que conservaba como una reliquia y se lo dio a Luis este lo miró y con su sonrisa sarcástica le dijo sí sí lo reconozco es Pasteur lo tenía para la hermana del jardinero te creías en salvo te engañas soy tu amo te tengo en un puño como una mosca puedo hacer de ti lo que quiera y por eso morirás porque yo quiero que mueras Luis 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 sálvame desde el momento que lo puedes sálvame para ser más noble en tu venganza es tu egoísmo el que habla sálvame sé más noble tienes aún el valor de pedirme la vida jajajaja para que la quieres no Gerardo muere de una vez es mejor para todos qué terrible eres te pido que me dejes vivir unos días solamente para arreglar unas cosas y publicar un libro que deberá glorificar mi memoria después yo mismo entregaré mi existencia lo haría solo por amor a la ciencia pero no lo hago por el placer de la venganza es más fuerte que yo ya ves que prostituyo a la ciencia me sirvo de ella como de una vengadora Gerardo quedó sin aliento tosía pequeños intervalos la cara se le volvió aún más pálida los ojos se le velaron y continuó hablando como por una potencia interior ah como me arrancas el alma siento la muerte en las venas te suplico que me dejes vivir unos días solo por unos días piensa que ante la muerte todos somos iguales olvida un momento que eres hombre deja las miserias humanas a un lado piensa que te debes a la ciencia que hay un moribundo que debes arrancar a la muerte que debes salvar no ahora no puedo pensar en eso pienso que al despertarme me encontraré solo que Lola no estaba a mi lado y que el nene sentado en su camita me dice mamá se ha ido tú no dormías le pregunté la has visto irse por qué nos llamaste dónde fue y el nene me contesta estará con papá Gerardo porque por ironía te llama a ti también papá me levanto enseguida y vengo aquí lo que hasta entonces era sospecha y por lo cual te alejaba se convierte en realidad pienso que amo a Lola que sin ella no podría vivir y que después de lo sucedido los dos no podéis estar en el mundo que dejarte vivir ahora para matarte después y exponerme a ir a la cárcel sería estúpido así que ya ves es inútil debes morir ahora ya estás con un pie en el otro mundo Luis perdóname Luis en nombre de tu hijo ni de nombres no eres digno Gerardo con un movimiento de desesperación exclamó porque no es tuyo Luis le agarró por una muñeca dándole un grito de angustia que no es mío explícate no no es tuyo no te has dado cuenta de que tiene mi mal es hijo mío y Lola fue siempre mía solo te pertenece por esa ley infame del matrimonio indisoluble como si fuera posible someter el amor a las leyes como si el hombre fuera capaz de dominar los afectos que mueven su alma como si cayó pesadamente al suelo el esfuerzo el esfuerzo que acababa de hacer le había aniquilado totalmente Luis fuera de sí hablaba como un loco ¿con qué es tuyo? ¿con qué tiene tu mal? es posible que yo haya estado ciego que seas tú el que me devuelve la vista y no quieres morir así ahora mismo muere muere Gerardo hizo un esfuerzo para levantarse pero no pudo un grito ronco le salió del pecho que parecía estar hueco luego se puso rígido Luis palideció le cogió de los brazos y le llamó ¡Gerardo! ¡Gerardo! el criado entró diciendo ¡Señor! es la hora Luis recobró la calma y dijo al sirviente ven aquí ayúdame a poner a tu amo en la cama y ve y dile a mi mujer que su primo acaba de morir fin historia de árboles un cuento de Ángeles Vicente era una familia como existen hace muchos siglos padre madre e hijos un macho una hembra y toda la corte de parientes unos gruñones y otros bromistas los abuelos viejos álamo rugosos y apercaminados habían muerto bajo la segur de los leñadores la familia vegetaba mansamente según el viento el tiempo y la gracia de Dios gracia muy relativa porque en opinión de los fisiócratas la naturaleza sabe siempre lo que hace aunque esto no sea cierto vegetaban tranquilos después vinieron los amores un día la hija una alamita lozana y gigantesca de tronco desnudo y esbelto como de plata se encontró llena de retoños en su alegre despertar primaveral el amante fue otro álamo viejo bonachón rugoso y calvo de esqueleto huesudo y algo contrahecho una especie de don Juan barbudo y panzón el idilio entre el álamo libertino y la bella alamita floreció bajo los mejores auspicios de noche al sereno a la luz de las estrellas enviaban los ruiseñores mensajeros estos gorjeaban y ellos susurraban cariñosamente como si se desflorasen parecían cambiar mutuamente largas sonrisas de esas sonrisas que sabemos conceder a los que queremos bien en las cuales esconden tantos deseos más o menos culpables la culpa es una atribución exclusivamente humana en el lenguaje a la mezcla culpa no es más que una frase sin sentido de modo que ellos se amaron por los demás quien podía impedirlo aquella unión resultaba tan simpática que hasta los añosos árboles ajenos a la familia los alentaban con el rumoroso ondulamiento de sus venerables cabelleras era una especie de incesto ideal entre un viejo y una criatura llena de gracia pero otro día un mirlo negro como una noche plantó su nido en la alapita tan encantada quedó ella de la gracia con que el mirlo se abandonaba de la elegancia con que volaba que se enamoró de él perdidamente el álamo libertino lloró en silencio el viento se encargó de enjugarle las lágrimas porque el viento es para los árboles consolador y verdugo la alamita también sufría inerranablemente cada día se hacía más esquelética se despojaba de sus hojas se consumía pues no encontraba un lenguaje preciso con el cual poder hablar a su enamorado se contentaba con mecerlo en sus cien brazos rápidamente y lo protegía del mejor modo posible entre el ropaje de sus hojas mientras lloraba desconsolada de verse incomprendida los días pasaban los álamos vivían en un continuo cuchicheo parecían haberse vuelto seres humanos quien murmuraba quien refería los dichos y las charlas y no faltaba hasta quien calumniase una noche el álamo libertino dijo a la alamita alamita linda ¿por qué quieres hacerme sufrir así? ¿no ves cómo me consumo en lágrimas silenciosamente? los alamitos que han nacido de nuestra unión se lamentan sin descanso de tu abandono ¿por qué no quieres volver al antiguo afecto? yo te daré todo lo que quieras te cederé mi parte del sol me contentaré con adorarte en silencio con no vivir más que por tus dulces miradas con poder apenas desflorarte la cabellera fugazmente sin que tú lo adviertas así como he hecho tantas veces escúchame alamita linda pero la alamita permanecía impasible y se derretía cada vez más al canto del mirro que por la mañana saludaba al sol apenas aparecía hasta que un día un cazador cruel mató al cantarín la alamita quedó inconsolable y el álamo libertino entonces que el obstáculo había desaparecido comenzó de nuevo sus lamentos sentimentales y sus platónicos discursos de día y de noche infatigablemente la alamita estaba cansada de oírlo y para sustraerse al suplicio angustioso de todos los días condescendió en volver al antiguo afecto pero reservándose como hacen todas las mujeres el derecho de traicionarlo con el primer imbécil que la ocasión le presentase y ésta naturalmente no faltó ahora el álamo libertino callaba y pensaba llegará la hora mientras tanto extendía sus raíces más y más hacia la alamita movía el terreno con diligencia y excavaba con cuidado para poderla marcar pasaron los días los años tal vez y una noche espantosa de viento de huracán a la entrada del infierno el álamo libertino ahogó entre sus raíces a la alamita lo mismo que un marido celoso te habría ahogado a ti santa ingenuidad de los cabellos blondos y de los senos duros como los de venus fin historia de un automóvil un cuento de ángeles vicente reinaba en el lugar de la catástrofe profundo silencio interrumpido tan solo por el viejo automóvil que hundido en el polvo medio desecho soplaba jadeaba como poseído de un sufrimiento interior que os cuente mi historia la de ellos como fue que se cayó un momento luego continuó con violencia ah ellos son la causa de mi ruina de mi dolor yo era feliz no anhelaba nada y toleraba con paciencia los amores de los hombres cuando se acogían a mí y me tiranizaban convirtiéndome en docil auxiliar de sus placeres a pesar de que nuestra voluntad es pasiva y sujeta a un dominio superior nosotros máquinas tenemos cuerpo y alma como los hombres día vendrá a fin en que tengamos también voluntad libre y activa ya hoy nos rebelamos alguna vez contra nuestro tirano cuando perdida la razón en la embriaguez satánica de la velocidad nos arrastras más allá ignorado fuera del confín de toda prudencia este antagonismo latente y feroz entre la máquina poderosa y el tiranuelo jactancioso que la guía se manifiesta alto frecuentemente nuestras víctimas son innumerables cierto es que muchas veces caen confundidos y desechos la máquina y el mecánico somos como los hombres yo he tenido siempre instintos agresivos al pasar por mi lado un coche a gran carrera con alegre sonar de cascabeles y trotar de piafanes caballos se apodera de mí un sobresalto indefinible mis engranajes se contraen como los castañantes dientes de un furioso y ardo deseos de destrucción que sólo se aplacan cuando en audaz carrera paso al lado de mi competidor y lo dejo atrás envuelto en una nube de humo y de polvo pareció recogerse un instante en un recuerdo terrible después prosiguió ahora escuchad el relato de esta aventura angustiosa ¿queréis saber la verdad? los he matado fue en un momento de ira irresistible los transportaba como a tantos otros enamorados que confiaron sus secretos a la rumorosa condescendencia de mi soledad y se metían entre mis brazos como niños demasiado ingenuos que hacían de su ingenuidad un arma de doble filo por la ironía y el egoísmo ¿a dónde los conducía? no lo sé corríamos a toda presión delante de mí no había obstáculos me parecía volar y llegué a perder el sentido de dirección y la noción del tiempo mi alma se volatizaba en un sueño incorpóreo de energía y velocidad era una carrera loca desesperada irrefrenable entré una nube de polvo a través de los campos bajo la luz del sol primero envuelto luego en la melancólica penumbra del crepúsculo después bajo la lluvia que lo envolvía todo en un velo ceniciento de llanto y tristeza al resplandor de la luna por último deslizándonos como un huracán entre árboles añosos que parecían gigantes creados por una extraña fantasía iban solos él casi no hablaba ella tenía en su voz un no sé qué de musical que fascinaba primeramente se saciaron de mirarlas y de besos compreciéndose en una especie de frenesí exáctico que nos hacía vibrar como cuerdas sonantes de un arpa era limpietud de una pasión tranquila y vehemente que no tenía esas explosiones que hacen el amor un vértigo largo rato transcurrió de este modo luego hubo como una crisis iban preocupados y casi se huían absortos y nerviosos ella rompió al fin aquel silencio abrumador Héctor tú no me amas ¿por qué dices eso? ah crees que no me doy cuenta si lo veo en tu proceder conmigo lo adivino en cada gesto en cada palabra en cada pensamiento porque sé sorprender en tu alma por esa extraña sugestión por esta especial simpatía que me arrastra hacia ti te engañas ¿qué proceder es el mío? ¿te dejas alucinar por una falsa interpretación de mis ideas o de mis sentimientos? las ideas y los sentimientos del hombre son como esos vidrios que se tiñen de un color distinto según la luz y según la hora sí ¿tu proceder conmigo te parece leal? esa displicencia ese abandono esa falta a tu palabra a cada momento ¿no confirman en tu traición? si no me quieres sé por lo menos franco ¿temes causarme un disgusto? no lo creas la verdad no me ofende por amargura que sea el desengaño no me hace sufrir porque quien no me aprecia no merece y mi voluntad es tan fuerte que me basta un pequeño esfuerzo para ver con indiferencia a la persona que en momentos antes causaba mi dicha créeme sé franco pero si lo soy si te quiero hubo una larga pausa era una noche magnífica bajo el gran arco lunar alguna nube se arrastraba se unía con otras y juntas se alejaban como en un encanto de libertad los árboles se sucedían rápidamente a ambos lados del camino cual si se persiguesen en huida vertiginosa y fantástica ¿de modo que me juzgas tonta? es la frase de todos los amantes que se creen correspondidos y se vuelven por un momento fuertes con fuerza inconsciente y temeraria olvidando su debilidad pasada y no pensando en lo que sucederá al fin del amor pero ¿por qué te voy a juzgar tonta si yo te amo? ¿cómo mientes? no sé qué decirte para probarte que te engañas y que me mortificas injustamente ¿no sabes qué decirme? concreta tus carcos uno solo tengo que hacerte que me has engañado vilmente al apoderarte de mi alma fingiendo un amor que no sientes ni has sentido nunca pero si te repito que te quiero ¿y no puedes demostrármelo? ¿qué quieres que haga? sonrió maliciosamente eso que te burles de mí no merezco otra cosa por tonta por no haber visto que eres como todos los hombres como todos los otros bastaría decir que eres un hombre vosotros no conocéis más que vuestro egoísmo no buscáis más que la satisfacción de vuestro capricho sin ver que podéis salirnos en el fondo del alma y ocasionar nuestra desgracia no comprendéis siquiera esta fuerza esta sinceridad de un alma sensible que porque os juzga dignos se abandona a vosotros sin ideas preconcebidas con noble espontaneidad libre de toda clase de confecciones y si comprendéis esto abusáis por ser unos brutos y entonces la villanía consiste en no prever los efectos se cayó como absorta no lloraba ya y se esforzaba en ostentar una tranquilidad y sangre fría que no tenía luego continuó si yo fui una tonta al entregarme con toda el armati sin representar esa comedia que hacen previamente todas las mujeres a pesar de tener resuelto desde el primer momento el sí o el no es necesario hacerse desear haceros sufrir porque vosotros sois también como esas pobres mujeres que necesitan ser golpeadas para sentir intensamente el placer de la posesión la necesidad de esa humillación es prueba de vuestra propia vileza Héctor callaba y atento al camino parecía no prestar atención sí fui una alucinada cuando creí ver en tus miradas un alma gemela que me comprendía cuando vi en ti un espíritu amplio cuando creí de haber encontrado en ti mi ideal mi único si al menos fueras franco yo te quedaría agradecida dime la verdad dímela la duda es lo único que me preocupa que me atormenta que me enloquece fuera de eso estoy por encima de todo un desengaño más en la vida que importa dime que solo he sido para ti un juguete un capricho pero dime algo te lo ruego tu silencio me desespera y no sé qué pensar qué pretendes demostrarme con tu silencio tu desprecio tu traición porque no tienes siquiera una palabra de disculpa o un impetu de rebelión porque me ofendes de esa manera mortal no te digo que me seas franco si yo te perdono sufriré la consecuencia de mi error y te dejaré libre pero ante el insulto de tu desprecio no respondo de mí habla pero habla dime algo qué hermosa noche exclamó él desviando la conversación qué hermosa noche no es cierto entonces ella se abalanzó a él con resolución heroica premeditada sin duda desde hacía tiempo y yo abandonado a mí mismo me sentí dominado por la ira terrible de aquella mujer por una ansia loca de destrucción en carrera frenética desesperada fue cosa de unos segundos delante de nosotros se abrió un abismo espantoso se oyó un grito luego un choque estridente y me sentí deshacer en mil pedazos entre una nube de humo el viejo automóvil se cayó la brisa de la noche soplaba dulcemente tenua apacible fin la sorpresa un cuento de ángeles vicente el carcerero ha entrado esta mañana en mi celda más borracho que de costumbre y me ha contado todas las charlas de la prisión me ha dicho que las presas se quejan del mal tratamiento de la camadura y del agua sucia y verminosa después dejándose caer en el suelo como un caballo viejo y cansado se puso a suspirar ¿qué tiene usted Paco? le dije ¿yo? nada el aguardiente que me ataca la cabeza guardó silencio pero siguió suspirando yo miraba sus manos las manos de un carcelero tienen siempre algo de imponente de ellas depende nuestra libertad no sólo la libertad material sino también la libertad de nuestro espíritu el sólo rumor de su manojo de llaves que suenan como instrumentos infernales es una amenaza y paraliza las ideas más arriesgadas volví a interrogarle ¿pero qué tiene viejo? cuénteme mi insistencial enterneció y el buen hombre me contó una historia terrorífica que nunca me habría imaginado pudiera tener cabida en aquel cerebro hoy ha vuelto terminó aún la veo aquí en mi departamento entró por la ventana dejando un rastro de flores y se me acercó hasta tocarme y me tiró de la barba diciéndome ¿cuándo acabarás bruto animal incorregible? y su voz parecía que se quejaba y sus ojos me miraban con expresión de amenaza que no puedo olvidar ¿pero quién? me miró frunciendo las cejas con un gesto terrible y exclamó ¿quién? ¿los he hecho acaso? ¿los sabrías tú? no no y no es ella ella simplemente ¿cómo podríamos llamarla? ¿acaso es su voz voz de mujer? ¿tiene su persona apariencia de forma humana? no no esto sería mi muerte se hirguió y salió de las celdas sacudiendo su mazo de llaves durante unos minutos le sentí alejarse por el corredor tosiendo como un tísico y aún a ratos el rumor de su voz parrón avinado he golpeado el muro llamando a una compañera de prisión ¿sabes que Paco está nervioso? el viejo Paco nuestro amo y guardián ella se reía a carcajadas lo sé lo sé han dado toda la mañana de celda en celda contando una historia imposible creo que se ha vuelto loco es necesario protestar porque si nos dejan en sus manos nos moriremos de hambre esta noche iré a hacerle compañía el día ha pasado como tantos otros un día de prisión largo eternamente largo infinitamente largo lleno de tedio y de malos pensamientos por la noche por la noche ha vuelto Paco y me ha dicho tranquilamente vengo a dormir aquí porque tengo miedo mi celda estaba a oscuras Paco dejó su linterna en un rincón proyectando la luz contra la pared y se sentó en mi banco su actitud era serena pero le temblaba la voz yo no sabía qué hacer si esta noche pensaba patrona encuentra la manera de venir como me ha dicho a hacerme compañía y a hablar de nuestros planes revolucionarios Paco la vera y estamos perdidas busqué el modo de comunicarme con ella imposible al fin me resigné con lo que pudiera acaecer pero no pude dominar mi inquietud y permanecí con el oído atento al menor ruido al tic tac del maldito reloj del torreón a los pasos de la ronda que de cuando en cuando cruzaba los patios vacíos y silenciosos tal vez no venga me decía tal vez sí y para distraerme y no pensar interpele a Paco cuénteme algo de ella no es inútil me contestó tú no podrías comprenderme y se encerró en un osco mutismo como en una coraza impenetrable la proximidad de aquel hombre misterioso que no quería hablar que tenía miedo y pedía protección como un niño excitaba aún más mis nervios de pronto se levantó y se puso en acecho es Petrona que viene pensé ahora la descubrirá y estamos irremediablemente perdidas retuve la respiración las sienes me martirizaban como si fuesen estallar me pareció oír un leve ruido no había duda alguien se acercaba en el corredor crujía al piso tenuemente bajo el paso furtivo y lento de alguno que no quería ser oído al fin todo quedó en silencio habría sido una alucinación pero no una llave acaba de penetrar en la cerradura la puerta cruje se abre en el negro hueco aparece una sombra larga blanca misteriosa no habla y permanece inmóvil tratando tal vez de orientarse en las tinieblas es Petrona mi ansiedad no tiene límites estamos descubiertas más no es así Paco ha retrocedido asustado corriendo de un lado a otro con desesperación tentando las paredes como si buscaron hueco donde esconderse y se ha guarecido lleno de espanto en el ángulo más lejano y oscuro suplicando por todos los santos y por todos los demonios que lo dejen en paz que no lo torturen más que él no ha hecho mal a nadie mi compañera de prisión que se había detenido aterrorizada se recobra al darse cuenta de la situación avanza un paso resueltamente coge la linterna y enfoca un círculo de luz vivísima al aterrorizado guardián que tembloroso suplicante con la fate desencajada y los ojos desmesuradamente abiertos arroja las llaves y gana la puerta de un salto desapareciendo en las negruras del corredor Petrona me abraza nerviosamente y recogiendo las llaves me arrastra consigo no hay tiempo que perder me dice acechaba la ocasión de apoderarse de estas llaves ven nos esperan somos libres y nos alejamos en la oscuridad fin la trenza un cuento de ángeles vicente la puerta se abre suavemente y una corriente de aire frío penetra en la habitación una habitación humilde de estudiante bohemio sobre la mesa de noche se ve la mitad de un cráneo y sobre el pupitre en revuelto montón de libros papeles y restos de esqueletos clavículas falanges una tibia gigantesca Atilio ha estudiado esta tarde después rendido casi extenuado se ha tendido en el lecho que en estos momentos de cansancio es su paraíso terrestre algún rumor llega desde la calle son los últimos trasnostradores que se retiran a sus viviendas reina en la casa profundo silencio la lámpara se apaja y he aquí que de la puerta abierta cual de esa puerta eterna y misteriosa por donde pasan todos los sueños se precipita multitud de negros fantasmas uno otro 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 más pronto estallera la habitación se oyen voces tenues como suspiros duerme dejémoslos estar está cansado si pudiéramos vengarnos no dejadle pero si me ha desecho me ha cortado me ha descarnado a mí también pues tenía mi cráneo entre sus manos pálidas y nerviosas le vi temblar por largo rato tuvo fija su mirada en mis descarnadas órbitas como si quisiera penetrar el misterio de mi vida y de mi muerte una voz más dulce más tenue más velada como un suave murmullo se impone a las demás también a mí me ha profanado y le perdono al sonar esta voz las sombras negras se desvanecen en tanto una sombra vaga informe blanquecina como un girón de niebla se aproxima al lecho y se inclina al oído del estudiante que duerme profundamente le habla a ti lo soy yo tu Elena no me reconoces hace pocas horas que tuviste en tus manos indiferente y cruel no me reconociste estaba tan desfigurada tan cambiada has descarnado mis pobres huesos has fatigado tu vista has puesto toda tu voluntad de operador en mi materia mortal y pensar que tendrías miedo de ti mismo si la voz se dulcifica si habrías tenido miedo no me conoces aún por qué tiemblas si soy yo Elena tu Elena quieres saber lo que fue de mí durante tu ausencia para qué la vida la vida es sólo un tránsito qué ridículas parecen ahora mis penas de entonces y qué infantiles mis alegrías para qué quieres saber lo que fue de mi vida lejos de ti no vale la pena relatar aquel suplicio imagínate las mayores suminaciones las más grandes miserias fui presa de codicias brutales de explotaciones iniguas de infames vilezas ah tampoco entonces hubieras tú reconocido a tu Elena desgranada y caída la muerte tan estúpidamente temida me redimió al fin y me trajo a tu lado dejó a mi espíritu que volase libre a tu encuentro y te entregó mi cuerpo mi pobre cuerpo inerte y lacerado en una sala anatómica delante de unos arrogantes escépticos no me reconociste me viste lívida desnuda tendida sobre la mesa cerrados los ojos los miembros casi descompuestos y no sospechaste siquiera que aquel cuerpo había sido incentivo de todas tus ilusiones no quedaba en nada de aquella belleza que te deslumbraba un profesor flaco huesudo de voz estrindente me mostraba a sus alumnos describiendo las impurezas de mi piel las deformidades de mis miembros enfermos luego empezó a seccionarme con un bisturí pero ¿sufres? ¿te horrorizas? tranquilízate no sigo olvidaba que tú vives aún la vida material y he alterado tus nervios el fantasma vacila y embudece otros fantasmas se acercan y rodean el lecho fundiéndose compenetrándose con fluidez maravillosa el primero se reanima por fin y habla de nuevo al dormido inclinándose sobre el lecho con solicitud maternal nada temas yo velaré por ti antes de morir ¿sabes? quise escribirte te escribí una carta larga llena de lágrimas después me hice cortar el cabello aquella trenza de oro que tanto habías amado en otro tiempo y la dejé con la carta a tu nombre encargando que te buscasen guárdala porque su influencia será beneficiosa en tu vida despiértate querido Atilo se despierta nervioso inquieto ¿habías soñado? ¿era un alucinado? ¿qué historia era aquella? ¿quién era aquella Helena que se le apareció en sueños? de pronto un recuerdo y una duda terrible le hacen estremecerse Helena sí Helena se llamaba su primera novia la compañera de su infancia allá en su pueblo natal pero ¿cómo se había olvidado de ella? sí la había querido tanto se apodera de él el terror en la oscuridad tropieza haciendo caer el cráneo que está sobre la mesa de noche el ruido de éste hace al caer aumenta su intensidad del miedo y permanece inmóvil esperando el alba llueve en la calle insistentemente un reloj escondido en alguna casa vecina da a las horas incansable y monótono al primer rayo de luz que penetra por los vidrios de la ventana se viste a tilio sale precipitadamente a la calle sin cuidarse siquiera de cerrar la puerta de la casa y corre al hospital la sala anatómica está cerrada el guardián donde está el guardián la puerta se abre al fin sin ruido el interior está vacío como un sepulcro abandonado a tilio titubea unos instantes y por fin se lanza a la calle cuando vuelve a su casa encuentra sobre la mesa una carta y una trenza de cabellos rubios fin una extraña aventura un cuento de ángeles vicente octavio estaba en el balcón de su cuarto contemplando absorto las estrellas como si quisiera descifrar en ellas el enigma de sus problemas sentimentales el silencio de la calle solitaria las sombras misteriosas de la noche el perfume de las flores que adornaban los balcones todo contribuía a ensimismarle en una sensación de languidez nostálgica y extraña una comparsa de jóvenes que desfiló bajo su balcón tañendo guitarras y bandurrias interrumpió su sueño fue un brusco despertar una revelación de su soledad ante la alegría bulliciosa que pasaba indiferente a su lado por largo rato persistieron en sus oídos las vibraciones melancólicas de aquellas notas perdidas al fin apoyó la frente de las manos y lloró con la tranquilidad estoica de un resignado no era la primera vez que lloraba de amor por el amor sabía también lo que es sufrir lo inútil que es luchar contra las ironías crueles del destino y ahora que le sucedía porque suspiraba atravesaba por uno de esos estados de ánimo que él calificaba humorísticamente andante poético pero ¿por qué sufría? ya repuesto arzó la cabeza y permaneció inmóvil contemplando las estrellas mientras su imaginación vagaba de nuevo por los mundos impalpables de la fantasía los músicos pasaron de regreso parándose a tocar delante de una ventana todas las puertas y balcones permanecieron cerrados nadie parecía haber oído la serenata los rondadores se alejaron una extraña impaciencia se apoderó entonces de él se entró a la habitación y paseó en ella a largos pasos volvió a salir al balcón encendió un cigarrillo y lo arrojó a la primera chupada hizo un esfuerzo para dominar sus nervios y volvió a quedarse absorto con la vista fija en un punto como quien pretende escrutar lo inescrutable de pronto le pareció que una procesión infinita de mujeres se delinease a lo lejos una procesión de figuras blancas veladas armónicas que se tangibilizaban al pasar delante de él y desaparecían en silencio eran visiones multiplicadas de todas las mujeres que le habían amado y que él había amado ¿a dónde iban? ¿qué significaba aquella alucinación? ¿por qué venían ahora a aumentar su tristeza? las había reconocido a todas y por todas conservaba un sentimiento de amistad porque Octavio que no era malo era constante en su inconstancia era un soñador que buscaba el descanso de su espíritu y que jamás lo encontraría atormentado por la nostalgia de un ideal imposible sus ideas asociadas a la visión del cortejo silencioso despertaron en él un mundo de recuerdos que acrecentaron su angustia reavivando insistentemente afanes y emociones de otros tiempos salió a dar un paseo para distraer su imaginación y vencer aquella obsesión melancólica y desesperada largo rato vagó calmosamente por la ciudad dormida complacido entonces en su soledad escuchando con extraño deleite el resonar solemne de sus pasos en las calles sombrías y medrosas de pronto una mujer se le paró delante ¿quién era? ¿cuándo la había visto? nunca ella le habló con voz fresca y primaveral sofocada por suspiros de un dolor extraordinario ah malo abandonar así a esta pobre no tuvo valor para resistir después de todo que perdía yendo con ella era cierto que nunca la había visto pero era una mujer como tantas otras ni linda ni fea ni vieja ni joven que le hablaba de amor en aquellos momentos de tristeza su espíritu gozaba con esta nueva aventura que se le presentaba en un momento de desaliento y cuando menos la esperaba la mujer continuó su súplica sí vente conmigo sufro extraordinariamente porque tengo celos pero ¿de quién? yo no quiero que vivas con otra mujer tú eres la carne de mi carne el alma de mi alma no debes abandonarme hace mucho tiempo que te busco he vagado por toda la ciudad sin ver más que tu imagen sin sentir más que tus pasos sin oír más que tu voz tu voz tan dulce tan cariñosa a ¿no sabes amor mío? me he perdido en un laberinto de callejuelas negras y fangosas me han insultado me han hecho proposiciones vergonzosas una mujer sola a estas horas Dios mío ¿pero qué me importa? si te he encontrado ven conmigo y tirándole del brazo sin violencia le obligaba a seguirla con la súplica de sus palabras de sus gestos y de sus miradas ven ven ¿pero a dónde? yo quiero saber a dónde me llevas quería ir atraído por la súplica dulce pero le inquietaba aquella insistencia apasionada e imperiosa ¿finges no saberlo? ¿a nuestra casa? ¿a nuestra casa? ¿a nuestra casita que nos espera? malo ¿cuánto tiempo hace que no vienes? ¿qué te he hecho yo si tuvieras? los rosales han florecido y las rosas que se enredan por la baranda del balcón parecen manchas sanguíneas con reflejos de púrpura y de oro el mirro está más bonito hasta él te espera verás cómo te saluda con su canto en cuanto llegues por fin dejó de persuadir y siguió a la desconocida cuando Octavio se despertó las campanas sonaban alegremente y el sol filtraba sus rayos deslumbrantes por las rendijas del balcón más cerrado la nocturna compañera le acariciaba ahora como a un niño y él se le abandonaba cual un prisionero dócil por fin ella se incorporó para mirarle a la cara y de repente se quedó como petrificado y con la boca abierta para dar un grito que no llegó a salir de su garganta cuando pudo reaccionar cogió a Octavio por los brazos sacudiéndole con violencia ¿quién eres? no eres tú Dios mío ¿qué has hecho? el amor me ha cegado qué horror estaba loca no veía más que a él en cada figura de hombre tú te pareces a él tu voz es como la suya Dios mío Dios mío temblaba como la hoja en el árbol y gemía con frenesicas y grotesco Octavio confuso estupefacto la escuchaba sin tener el valor de moverse no sabía qué hacer ni qué decir contéstame ¿y ahora qué haremos? ¿y el qué dirá? no comprendo nada pero ¿por qué te has aprovechado de mí y seguedad quién eres? él no contestó la idea de la equivocación le hacía reír pasada la primera impresión de estupor pero el dolor de la pobre mujer paralizaba su contacto cómico haciéndole temer algo trágico ella continuaba hablando como una loca si él lo supiera pero tú debías haber visto que no me conocías tú debías haber comprendido mi locura ¿eres un caballero? y te aprovechas así de una pobre mujer a tú tú no sabes el mal que me has hecho yo sufría el frío y el hambre me veía reducida a la situación más miserable que se puede atravesar una criatura mi pobre cuerpo enfermo desfigurado enfilecido se arrastraba por las calles pidiendo limosna de una sonrisa mientras el alma se me escapaba por la boca con angustia desesperada un día el dueño de la casa me echó de mi miserable cuartucho por no haber podido pagar me encontré en la calle ¿qué debía hacer? iba peregrinando como una perdida maldita con el corazón destrozado y la fiebre de las venas por fin encontré a un hombre que tuvo compasión de mí y recogió me dio de comer y me puso en una casa limpia y bien arreglada me pareció que se había producido un magnífico milagro estaba en mi casa nadie podía echarme tenía al fin mi nido como una golondrina era feliz comprenderás que yo amo a ese hombre como no se ha amado nunca a nadie soy su esclava no tengo ni el valor de mirarle a la cara por temor a que pueda leer en ellas mi miseria pasada y contrariarle me pregunto me pregunto continuamente habré merecido esta suerte quien sabe el caso es que yo ya no sufro y que hay alguien que tiene piedad de mí hace varios días que ese hombre que es mi dios no viene ayer 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 tuve la alucinación de que era otra mujer me robaba su cariño y salí ciega desesperada en su busca y tú 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 te dejas tentar por mi locura y te aprovechas de mis ceguedas ¿por qué? ¿con qué idea? dime ¿con qué idea? volvió a exaltarse a temblar desesperadamente sacudiendo Octavio con violencia contesta ¿por qué has hecho esto? ¿por qué has profanado esta casa? ¿qué es mi santuario? ¿por qué? ¿por el solo placer del amor? ¿ah ¿sí? pues maldito sea el amor maldito y se retorció presa de una convulsión nerviosa que Octavio aprovechó para vestirse apresuradamente y abandonar la casa dudando aún si lo que ocurría era realidad o solo una angustiosa pesadilla fin cuento absurdo por Ángeles Vicente el problema social fue definitivamente resuelto por Guillermo Arides el anarquista más terrible y genial de los tiempos pretéritos presentes y futuros cultivador apasionado de las ciencias físicas había ideado la manera de destruir la humanidad en un segundo utilizando para ello ignorados fluidos interplanetarios acumulados y dirigidos con precisión admirable mediante un complicado aparato de su invención en un momento determinado oportunamente quedarían aniquilados los hombres y cuantos animales son a él semejantes en su constitución física nadie podría salvarse a no ser él Arístides y los por él elegidos entre sus más adictos correligionarios de ambos sexos como Arístides no había hecho misterio de sus trabajos fue detenido y llevado ante el juez pero cuando expuso tranquilamente su proyecto de aniquilar el mundo se burlaron de él le creyeron rematadamente loco y calificaba su locura de inofensiva le dejaron en libertad sus mismos amigos fueron a dudar de su razón tal era la magnitud de la empresa sin embargo le secundaban y obedecían sugestionados por su persuasiva elocuencia de iluminado en tal estado de cosas llegó el día Magno y el apóstol y sus elegidos se congregaron en el amplio laboratorio hermanos dijo Arístides a sus adictos os he llamado porque ha llegado la hora de concluir con la tiranía existente con todos los privilegios con todas las infamias en un segundo será destruida la obra maléfica de tantos siglos y sobre este planeta no quedarán más habitantes que nosotros los reunidos en este recinto aislado convenientemente no tendremos no tendremos ya más leyes que nuestros instintos a vosotros quedará encomendada la alta misión de fundar una nueva humanidad nuestra libertad será nuestra dicha todos le escucharon en silencio las mujeres sentían miedo los hombres se mantenían a la expectativa incrédulos pero tampoco exentos de temor arides continuó su discurso yendo al mismo tiempo de un lado a otro de su laboratorio para dar la última mano a sus aparatos luego se volvió los circunstantes estáis dispuestos pregunto os sentís desligados del resto de los hombres deseáis como yo su destrucción para que de entre sus cenizas surja una nueva humanidad libre y perfecta sí contestaron todos subyugados cúmplase nuestro deseo exclamó arides a su vez sonriendo beatíficamente y aproximándose al aparato propulsor movió una pequeña palanca un grito de espanto se escapó entonces a todos los que circundaban la atmósfera se había inflamado con resplandor y una violenta sacudida estremeció la tierra arides se volvió a sus camaradas con gesto triunfante consumatum est gritó alzando los brazos sus compañeros ya repuestos le miraron con estupor estaban conmovidos inquietos pero la duda se reflejaba en sus semblantes era admisible que la humanidad pudiese ser destruida tan fácilmente en un instante arides lo advirtió dudáis de mi obra les dijo no os indica nada ese silencio absoluto escuchad la vieja humanidad ha muerto en efecto un silencio de muerte los rodeaba no turbado siquiera por el rumor del viento en aquel día apacible el rodar de coches tranvías las voces de los vendedores ambulantes el canto de pájaros los ruidos todo armonía complicada de la vida que momentos antes llegaban en confusión hasta el amplio recinto habían cesado un escalofrío de terror estremeció a todos venid a recorrer la ciudad prosiguió arides y os convenceréis le siguieron consternados las calles y las plazas estaban sembradas de cuerpos rígidos inertes los tranvías habían descarrilado por falta de dirección un automóvil se había estrellado contra un muro otro había volcado y las ruedas seguían girando al aire vertiginosamente algunos transeúntes se mantenían de pie inmóviles Ismael el más joven de los sobrevivientes tocó a uno de estos cadáveres y lanzó un grito de horror al verle desplomarse pesadamente arides se sonrió y lo animó a continuar la marcha entraron en las tiendas y en las casas se encontraron al paso la escena se repetía por todas partes desaparecían cuerpos rígidos inertes unos que habían caído y otros que conservaban la posición en que los sorprendiera la catástrofe en las tiendas comerciantes y vendedores se mantenían agrupados en actitudes diversas sonrientes unos otros graviflemáticos como si se dispusiesen a continuar su charla en las casas los moradores parecían entregados a sus ocupaciones domésticas a no ser por los cadáveres que se habían desplomado y por la rigidez de los que se mantenían en actitud vital se podría aún dudar del cataclismo una sirviente se inclinaba ante el fogón una joven planchaba a su lado en un gabinete aparecía un señor grave que leía repatingado en un sillón en otra estancia preparaba su tocado íntimo una dama elegante vueltos a la calle un cortejo fúnebre cuyos acompañantes habían caído unos encima de otros les impidió el paso obligándoles a dar un rodeo son muertos que acompañan a un muerto exclamó arides irónicamente no faltaban gentes asomadas a los balcones ni manos extendidas de mendigos que pedían limosna sentados contra los muros o en el guicio de las puertas aquí y allá se veían perros inmóviles en la aptitud de la carrera abecillas muertas coches parados como si el cochero se hubiera caído del pescante con un resbalón del caballo en la puerta de una peluquería el dependiente del barbero se apoyaba contra el marco sonriendo a una modistilla que yacía tendida sobre la acera al desembocar en una plaza se vieron forzados a detenerse ante una compacta masa de cadáveres allí agrupados muchos de ellos de pie y en acritu expectante como si aún escuchasen a un orador silencioso que extendía los brazos desde un gran balcón ahí están los huelguistas observó paridas en el balcón es el alcalde tuvieron que volver sobre sus pasos y al doblar la esquina se encontraron con un grupo de soldados que tal vez se dirigían a la plaza para reprimir la demostración de los obreros yacían en tierra fusil en mano semejantes a un grupo de heroicos combatientes muertos bajo el fuego enemigo el oficial que los mandaba aparecía recostado sobre sus soldados con la cabeza erguida y la espada en la diestra a alguna distancia se levantaba una iglesia y a ella se dirigieron penetrando decididos en el recinto un sacerdote se rían del altar la luz oscilante de los cirios iluminaba vagamente las caras estáticas y compungidas de los fieles en plegaria Arides y sus acompañantes permanecieron allí un rato curiciándolo todo se habían acostumbrado al espectáculo y se sentían fuertes ante la general mortandad ¿has visto ese viejo? dijo uno de los hombres a su compañera parece un santo contestó ella por eso está mejor en el otro mundo exclamó Arises vamos salieron y a continuaron su marcha calles y calles se sucedían y por todas partes se reproducía el mismo espectáculo ¿está ella convencido del éxito de mi obra? preguntó al fin Arides a sus compañeros sí contestó uno ya no cabe duda pero ahora lo malo será cuando estos cadáveres se descompongan tendremos una epidemia todo está previsto podría incendiarlo todo en un momento pero no es preciso me basta mandar la misma corriente por espacio de unos minutos para que todos esos cuerpos queden reducidos a polvo vamos a mi laboratorio y lo veréis efectivamente agrupados todos en el laboratorio hizo Arides funcionar su aparato durante unos minutos después volvieron a recorrer la ciudad el aniquilamiento era completo allí donde habían estado los cuerpos sólo quedaban montones de trapos Arides dirigió entonces a sus camaradas un largo discurso diciéndoles que se instalasen donde quisieran e hicieran lo que les diera la gana de acuerdo con sus doctrinas que todo era de ellos y que a ellos les tocaba iniciar una nueva generación libre y feliz aprovechad cuanto encontréis a mano terminó pero no amontonéis dinero pues que ya no ha de serviros para nada la tierra es nuestra el grupo se disgregó después de breve deliberación husmeando cada cual un acomodo con arreglo a sus gustos y Arides se volvió satisfecho a su casa llevando consigo a la compañera elegida la nueva sociedad se había instalado y multiplicado a su gusto no sin algunas contiendas por el reparto de las cosas y por las mujeres aun cuando Arides había procurado evitar disgustos las luchas más serias se suscitaron cuando tuvieron que comentar la fatiga de labrar la tierra en vista de que las provisiones se iban acabando no tardaron por último en aparecer la ambición y el orgullo con su séquito de envidias y rencores y como consecuencia la lucha del hombre por tiranizar al hombre en la cual llevaron la peor parte los humildes y los débiles parecía que la naturaleza se complacía en imponerse a aquellos rebeldes que habían querido burlarla las doctrinas de Arides ya no tenían eco había luchado Arides para establecer la nueva sociedad con arreglo su ideal pero estaba cansado veía lo inútil del empeño presenciaba apenado el resurgir de los instintos más mortales entre aquellas criaturas libres que no comprendían que al pretender titanizarse se convertían en esclavos había tenido necesidad de imponerse y sabía que le obedecían por miedo ya no era un hermano para sus compañeros sino un enemigo y que él mismo veía otro enemigo en cada uno de ellos y se arrepentía de su obra una noche reunidos todos en torno a Arides discutían como de costumbre yo ya no os aconsejo nada decía Arides contestando a una interrogación vosotros pretendéis establecer de nuevo las pasadas costumbres no queréis vivir en paz estáis llenos de ambiciones rompéis con nuestra tradición empezada ayer restablecéis la propiedad hacéis que nuestras ansias de perfección sean vanas continuáis la historia bárbara y despiadada de cien siglos de servidumbre y de mando y deseáis transmitirla a vuestros hijos la culpa la culpa la tiene este exclamó uno pues se empeña en apropiarse todo lo bueno que encuentra al mano como que se ha instalado en un palacio y no deja entrar a nadie ese palacio es mi casa repuso el inculpado me lo he apropiado como tú te has apropiado de otras cosas y ya no entra a nadie porque tengo perfecto derecho a vivir en paz yo protesto manifesto otro de las molestias que me impone Manimlo se empeña en que yo he de ser su criado todo porque él es más ilustrado y más inteligente que yo y que harías tú bruto imbécil si yo no te guiase gritó Mandio lo malo está dijo Ismael en que el trabajo se reparte mal porque no todos tienen la misma voluntad de trabajar si yo produzco diez quiero mis diez si tú produces diez contestó Manlio debes conformarte con uno y recoger los otros nueve de la producción de los demás pero si los otros no producen como diez o la producción es inferior o a mí no me hace falta siempre saldré yo perdiendo en el reparto porque produzco más ahí está Sixto que le da hora por ser poeta voy yo a darle parte del producto de mi trabajo a cambio de unos versos que a mí no me sirven para nada y que ni siquiera sé ni me importa si son buenos o malos eso no es trabajo yo por mi parte interrumpió Esther la más bella y codiciada de las sobrevivientes deseo separarme de mi compañero honorio porque exclamó honorio con mirada centelleante en uso de mi derecho alides ha dicho que todos somos libres di que has perdido la cabeza al verte tan obsequiada por todos eso es verdad asintió a ciscla con ira a mi hombre lo han trastornado pero chasco te lleva si crees que yo lo voy a consentir tienes razón Esther observó otro ella es libre y si quieres separarse de honorio nadie tiene por qué impedírselo se separará de honorio gritó una voz barronil pero no para de irse contigo eso lo veremos ni con el uno ni con el otro exclamó otra voz Esther me ha prometido ser mi compañera si se separa de honorio y crees que yo te voy a permitir que me dejes plantada si yo una voz femenina vibrante de ida soy muy dueño de hacerlo aquí no hay derecho sobre nadie pero hay deberes es que Esther parece que se ha propuesto volvernos locos a todos querrá ser la reina lo es por su belleza gritó Sixto ya viene este con sus ínfulas de poeta no admitimos reyes ni reinas será de quien se la gane mía a ver si hay alguien que se atreva a disputar vela yo y yo y nosotros la confusión fue espantosa los puños cayeron como maza sobre los rostros irritados y las bocas porfirieron toda clase de imprecaciones y de nuestros arides se impuso con gesto irritado y voz amenazadora y los contendientes se fueron cada uno por su lado refunfuñando como fieras que sólo esperan la ocasión de destrozar al tomador aquella noche se retiró arides a su casa más abatido desengañado que nunca de qué le había servido tantos años de sacrificio y estudio qué esperar de aquellas criaturas tan brutalmente egoístas qué hacer es verdad que él podía ser árbitro el rey el tirano lo que quisiera imponiéndoseles por el terror pero antes que volver al estado de cosas que tanto había odiado prefería acabar con todo la nueva generación se presentaba con instintos atávicos y tampoco podía confiar en ella su misma compañera le había abandonado se acostó pero no pudo dormir con el desengaño se había apoderado de él la desesperación sus nervios estaban crispados y un deseo insaciable de destrucción lo poseía y lo inflamaba no hay duda exclamó al fin saltando del hecho el egoísmo la crueldad la ira la envidia el odio los instintos bestiales son fatalmente ingénitos en la naturaleza humana debí pensar en transformar no a la sociedad sino al hombre pero está esto en mi mano y vale la pena de que subsista este montón de seres que sólo piensan en explotarse oprimirse y despojarse unos a otros no puedo yo aniquilarlos y puesto que puedo no tengo derecho a hacerlo se iriguió con gesto irritado y miraba iracunda abrió la ventana contempló durante largo rato el pasaje a la luz de la luna como si quisiera dar un postrer adiós a la vida y se dirigió al fin a tientas al laboratorio al penetrar en la amplia estancia se le oprimió el corazón allí estaban sus máquinas misteriosas los dóciles aparatos a los cuales él había considerado como sus más fieles amigos pero que también le habían hecho traición había soñado destruir para edificar después y sólo le era dado lo primero en las sombras con la certera seguridad de que maneja instrumentos que le son habituales afianzó poleas ajustó engranajes estableció contactos y haciendo resueltamente la manivela de un volante lo hizo girar con la energía de un frenético el aire se incendió entonces como si fuese un gas inflamable violentas sacudidas agitaron el suelo con el estentor de un monstruo terremoto y la ciudad quedó convertida en inmensa oquera fin